Comida, libros, juguetes, entrego cualquier cosa. Arranco el motor, todo preparado. Tengo tu dirección, no tardaré en llegar. Soy una furgoneta de reparto muy ocupada. Continúo a la siguiente entrega. Mientras espero, pienso en algunos juegos. Soy la furgoneta de reparto y soy, no tardo en llegar. Cargo con todo, entrega y fe, jugar, cantar y reír. Voy de camino, estoy llegando.